Uno de los problemas que nos encontramos cuando vamos en montaña es que a la hora de parar tenemos que dejar la mochila en el suelo. El problema es que si la dejamos en el suelo, puede ser que algún animal se nos meta adentro, como sean arañas o escorpiones, y mucho peor si es una serpiente. Entonces, para dejar la mochila colgada en el árbol, que es preferible, yo llevo siempre un pequeño cordel encima. Le hago una anilla en un extremo, y cuando lo paso alrededor del árbol, paso el sobrante de la cuerda dentro de la anilla. Cojo un palito del suelo y voy a hacer un nudo que se llama nudo de escalera o nudo de galera. Simplemente pongo la mano así, hago una vuelta y cogemos con el dedo un bucle de cuerda de la de arriba. Lo fijamos, ponemos el palito dentro, y cuando estiramos ya queda trabado. De aquí puedo colgar mi mochila. Cojo el asa de mi mochila y la paso por dentro. De esta forma, tenemos un fácil acceso a toda la mochila. Prevenimos que se nos moje por abajo, sobre todo si llevamos el saco de dormir abajo, y prevenimos también que entren posibles animales que nos puedan hacer daño. Gracias. Gracias. Gracias.